Este día sábado vamos a hacer un festival por la vida, un festival que es solidario, en el cual estamos convocando a todas las familias. Hay grupos folclóricos, va a haber juegos para niños, va a haber distintas actividades como para que toda la familia pueda sentirse parte. La idea es poder compartir todos juntos este mensaje de salvar las dos vidas, este mensaje de cuidarnos, de respetarnos, desde el momento de la concepción hasta ahora. Yo creo que fue bastante visible, hay afirmaciones con las cuales podemos decir que el jujeño está a favor de las dos vidas, que Jujuy es provida en su gran mayoría y es así como nosotros lo queremos plasmar y creo que ese es el mensaje que también están llevando nuestros representantes a lo que es Buenos Aires. Está claro que todas las encuestas que se han hecho a lo largo de estos meses dan como una opinión favorable al decirse a la vida. Nosotros somos parte de la consigna Salvemos las dos vidas, la cual hace hincapié en que hay que defender tanto la vida de la madre gestante como la del niño por nacer y ese es el debate que hoy se está dando en la sociedad. Y por eso estamos realizando todas estas acciones y que van a culminar obviamente con el 8 de agosto. Primeramente ver que no se está tomando la opinión de toda la juventud y se cree que solamente Buenos Aires es toda Argentina y abarca cubriendo a los colegios secundarios cuando en realidad no es así. Varios jóvenes han opinado lo contrario y han dicho sí a la vida y están en contra de lo que es esta ley que se está presentando en el Senado.